Pero mira que era igual el gol ese, eh Amigo, como que están todos los jugadores de Ray Pillar, ¿no? ¿Ellos? ¿Los de nosotros? Y debe ser que se iguale un poco, boludo, las condiciones... ¡No! ¿Para qué hablas? ¡No puedo creer! ¡No puedo creer, boludo! ¡No puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer!